Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿qué he cogido? Capítulo 437 de Subnautica Tengo que recargar baterías De esto, quiero recargar la batería de esta cosa Eh, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pam pum, pam, pim Ok, perfecto Y esto lo ponemos a cargar Ok, esto me lo como Chicos, ¿qué hay que hacer hoy? Aquí en Twitch no hay anuncios Sí, sí hay anuncios Salen muy pocos, pero sí que hay Necesito células de energía y necesito las mejoras De... Del Cyclops Gente, me falta la cianita ¿Dónde se consigue eso? Mira, profundidad 2 Del Cyclops Podemos hacerla, ¿no? La cianita es el último recurso, supongo, ¿verdad? Eso debe estar a profundidad de mil y pico O más O no Entonces puedo mejorarme la de profundidad 2 del Cyclops Es plastia cero y tres níquels Plastia cero y tres níquels Esto es con uno de titanio Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y creo que es litio, ¿no? Abundante en los lagos de lava Y la zona de lava inactiva Normalmente se necesita el taladro del Prawn Para poder recogerlo Vale Vale, chavales Tenemos plastia cero Y... Tres níquels, ¿no? Un, dos, tres Ah, no, espérate Me falta módulo de profundidad del Cyclops MK1 Pero esa no la tengo ya No tengo la de nivel 1 ya Con el Cyclops ¿Y qué es lo que tengo del Cyclops? No, no tengo nada No tengo nada, ¿no? Un plastia cero y tres rubíes Oh, mira, tengo una descargada ya Bueno, hagamos una cosa Y es poner esto, ¿vale? Esta Mira Módulo de eficiencia del motor Recicla el subproducto del calor Para aumentar la eficiencia del motor Esto me imagino que hace que reduzca bastante El... El gasto de electricidad, ¿no? Ya jugó Isaac, sí Tengo el Chasmoth Vale, entonces ¿Cómo me hago la profundidad 1? ¿Cómo me hago la profundidad 1? ¿Aquí? ¿Cómo me hago la profundidad 1, tío? ¿Dónde se hace eso? ¿Dónde me hago la 1? Buscan tus taquillas Habías encontrado uno ¿Cómo me hago la profundidad 1, tío? No 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 ¿Cómo me lo hago? Aquí no será, ¿no? Aquí no es ¿Qué tal, Rigoberto? Chicos, como me hago la profundidad 1 Encontré full de eficiencia, sí Que ya lo acabo de poner Se ve, Jerry Me recorté la barba Me recorté la barba Chicos, ¿cómo me hago la profundidad 1? En el Cyclope Vale ¿Qué me pide? A ver Aquí, ¿no? Aquí Vale, chicos Gracias Tres rubíes, vale Entonces me tengo que hacer otro Plastiacero Este es el que acabo de poner ¿Verdad? Y estaría bien hacer el Sonar también Vale Ok, ok, ok Perdonad, perdonad La manquedad ¿Cómo me vuelvo para abajo? Por aquí Necesito Metales ¿Los metales respawnean? ¿Sabéis? El metal reutilizable ¿Esto qué es? Ah, esto es sal Mira, metal reutilizable Metal reutilizable Parece que respawnea, ¿verdad? Fue muy avanzado YouTube Hombre, es que avanzo en Twitch En Twitch grabo tres capítulos Y en YouTube subo uno al día Claro que estoy avanzado Por eso es conveniente Venir a los directos En la medida de lo posible Claro Y dejar el Prime Claro Dispuesto dos de litio Litio Perfecto Todo muy bien, Loriro Todo muy bien Muchas gracias por preguntar Tío, tengo la energía jodida ¿Eh? Aunque lo que está generando El bioreactor Tengo la energía jodida ¿Por qué? ¿Qué me está chupando La energía, tío? Ahí es lo que no para De chupar la energía No para de chupar, tío Vale, eh... Níquel Tres rubíes Esto ¿Qué más me hacía falta? Tres níquels Vale Vale, ya estaría, ¿no? Welcome to the world Sí, la del programa es en la piscina Me acuerdo, bebes MK2 Vale, ahora el Cyclops Puede hundirse bastante ¿No? Pero me interesa Es la del... Me interesa Es la del Prawn, tío Ah, mira Plastiacero Tres níquel Dos rubíes Tres níquel Dos rubíes Tres níquels Dos rubíes Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez Perfectísimo, tío Y dos litios Perfectísimo, chavales Lo tenemos Lo tenemos Lo que des El yeto estaría muy bien hacerlo Sí Brutal Vale, ¿cómo hago la del...? Ah, espérate Lo tenemos, chavales Y para el MK2 Me hace falta el citrino ese ¿No? Cianita, perdón Ok Mira Oh, mil trescientos Mil trescientos, tío Y... El jet me pide Esto lo puedo hacer también, eh Níquel Tres... Uf, qué maravilla Potentes propulsores montadas en la parte posterior Que impulsan al traje del Prawn Dos níquel Tres azufres Cinco titanios Vale Me falta titanio, creo, eh Me falta titanio Shit Se vienen los mil trescientos metros, eh Se vienen Pero los mil trescientos metros, ¿dónde? ¿Dónde antes? ¿Dónde antes? ¿Dónde están bien? Vale, metal reutilizable Metal reutilizable Qué maravilla, gracias Más abajo de los river Pero, ¿los river es la única zona? ¿A la que puedes bajar tanto? Me falta uno más, eh Mínimo Vale No me lleva No me quepa No me cabe Que no tengo el gancho No tengo la receta del gancho No sé ni cómo No sé ni dónde se consigue eso, tío Vale Vale, esplasteo cero Eh Ah, me falta un litio Por favor, dime que tengo un litio por ahí Esto es plomo Dime que tengo un litio, porfa Dime que tengo un litio Ay, gracias Vale Vale, da igual Que le den por culo el gancho, tío A ver si te lo digo Que le den por culo Vale, dejo esto por aquí ¿Qué me falta? Otro litio Creo que tenía, ¿no? Vale Solo me queda un litio en el inventario En las taquillas, perdón ¿Esto qué es? Ah, almacenamiento Vale Vale, ya entiendo Entiendo El plasticero para que lo hice Vale Mejora jet de prauntal Módulo de profundidad Cyclops MK2 Triunfada, tío Vale Vale, pues ya estaría, chicos Otro kit de primeros auxilios Tengo dos en el inventario La radio aún no pone nada Pues creo que es hora de irnos ya Ay, perdón ¡Hora de irse! Una radio en el Cyclops Es verdad Tienes toda la razón del mundo El sonar también estaría bien A mí me gusta mucho el sonar, ¿eh? Ay, células de energía El recargador de células de energía, tío Vale, aquí no era ¿Dónde era? ¿Dónde ponía? Joder En el otro lado Tengo uno en mi base ¡Pum! 1300 metros Sí Tengo en la base Vamos a buscar eso Espérate Mira, aquí tengo Aquí tengo un recargador de células de energía Míralo Voy a ponerlo en el Cyclops Vale, fantástico Y estaría bien hacerme Aunque sea dos células más, ¿no? Dos baterías Goma de silicio La goma era con Semilla de bit Pues me hace falta cuatro Vale Me faltan cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vale Se va a chupar energía el Cyclops Solo si está Si está en funcionamiento Si no está en funcionamiento No, digo yo, ¿no? Un, dos, tres, cuatro No, digo yo 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 ¿Me puedo hacer otro? Ah, pues sí. Dos baterías más. Me caí sin baterías. Igual no es buena idea, ¿eh? Caerme sin baterías. Si me faltan baterías, me haré baterías. Ok. Me cae otra bit de estas. Voy a guardar esto aquí. Ah, vale. Que cada uno hace dos. Hace dos gomas. Pongo ácido y cobre. Espérate. Me hacerme unas baterías, ¿sabes? Para no... No quedarme sin baterías aquí. Y... Pam, pam. No, no. No, no. Esto. Quite cableado. Ah, esto es para construir aquello, ¿no? Los rubíes. ¿Qué me pedía? Que lo he desmontado y no me he dado cuenta. Dos de titanio. Uno, dos. Listo, chavales. Estamos ready, ¿eh? Bueno, espérate. Cógelas. Supongo que puedo poner el cargador de este aquí, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Vale. Entonces tengo una célula descargada. Bueno, tengo dos... Uf, están un poco descargadas, ¿eh? Casi todas. Aquí había una cero, si no me equivoco. Mira, esta. Bueno, voy a poner todas... No sé hablar. Todas a cien. Ahí está. Y las que me quedan... Las voy a poner a cargar. Listo, ¿no? Perfecto. Lo que tú... Hay cosas que me voy a quitar del inventario, ¿eh? Que me están estorbando demasiado. Mira, hay cosas que me voy a quitar. Voy a quitarme la linterna, que no la uso. La nadadera. El extintor, que tengo que llevarlo encima. Herramienta de reparación. Láser también. Cuchillo. Vale, voy a quitarme esas dos cosas. ¿Usas la energía del Cyclops para cargar sus propias células? Efectivamente. ¿Vale la pena? ¿Es worth it? Es de noche. No quiero de noche. No tiene mucho sentido, pero bueno. Vale, hay que ir allá, ¿lo veis? Puedo quitar ya la señal. Esta. Fuera. Vale, estamos a tope. Voy a arme estos dos, ¿no? Por culo. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Esto está a tope ya? Están a tope. Están a tope. ¿Cómo veo la energía de la nave, chicos? ¿Dónde veo la energía de la nave? 81%. ¿Cómo se recarga esto? Ah, con las células. Es verdad. No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cuánto se ha gastado? A ver, un momento. No tiene mucho sentido, ¿no? Esto está en cero. Claro, ha cargado... Ha cargado las células con otras células. Ah, pero es worth it, ¿eh? Es worth it. Mira, está a tope. Yo creo que es worth it, ¿eh? Yo creo que a la larga... Yo creo que a la larga... A la larga... ...generas más energía de la que gastas, si no me equivoco, ¿eh? El gancho está a 420 metros en el suroeste. Aparte... Eh... ¿Qué referencia, Michael? Bueno. Hay que ir para allá. Chicos, pero ahí sigo la historia. Pregunta. Bueno, claro. Tengo que ir para allá, ¿no? Para conseguir la... La cianita esa. ¿Se puede meter un bioreactor? A ver. ¿Quieres salir? Vale. Supongo que sí se podrá meter un bioreactor, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer es... Quitar cualquiera de estos. Poner una planta. Bioreactor. Tres titanios, kit de cableado, un aceite. Vamos a hacerlo. Mierda. Me ha alejado mucho. Vale, vaya. Vamos a poner esto mejor. Ver el suroeste. No es que brillan. Ahí está el gancho. ¿Pero para qué coño quiero el gancho? Si tengo ya el propulsor. Pregunto. Me va a faltar titanio, yo creo. Falta titanio, tío. Por el placer de tenerlo. Esa lógica no tiene ningún... Ningún fallo, eh. Esa lógica no tiene ningún fallo, tío. Bueno. Metal, por favor. Aquí, gracias. Vale, si encuentro algún otro. Y aprovecho el viaje. Vale. No veo más. No veo más. Le dan por culo. Vámonos. Pero, gente, me da pereza, la verdad. Quiero ir para allá, para el... Quiero avanzar. Quiero... Quiero avanzar ya en la historia. Eh, no te has perdido mucho, Shats. He... He creado dos módulos de profundidad. Para el Cyclops y para el Prawn. Kit de cableo y aceite. Kit de cableo, ¿cómo se hacía, chicos? Dos de plata. ¿Tendré plata? Uno de plata. Dos de plata. Perfecto. Aceite tengo también, yo creo, ¿no? Vale. Vale, pues mira, puede ser un bioreactor. Y para el bioreactor simplemente me hace falta... Una... Dos... Tres... Cuatro... Y me llevo otra más. Si me cabe. No me cabe, tío. Me cago en mis muertos pisados. Bueno, da igual. Meto tres y planto una. Que para avanzar en la historia me hacen falta los módulos de... De bajar. Shats. Eso es lo que he hecho. Para avanzar en la historia me hacían falta los módulos para poder bajar. Vale, pregunta. ¿Dónde pongo el bioreactor? Hostia, igual no cabe, eh. Hostia, igual no se puede, chicos. Me he calentado. Me he calentado, que flipas. No se puede poner un bioreactor aquí. No se puede. Mi gozo con un putísimo pozo. ¿Cuánta energía tiene esto? Ha consumido como 20% de energía para cargar dos células enteras, eh. Ojo. Mira, 7% está esta. 6. Bueno, pues vamos a dejar todo esto aquí. No. ¿Planto una? No. No planto una mierda. No como todo. Pues nada, tío. Dejo todo eso ahí. Y nos vamos, chavales. Por culo ya. Porque lo de cargar células con células como que no renta, ¿no? Creo que lo de cargar células con células no me está rentando, eh. Ha descargado dos células para cargar otras dos células. No tiene sentido, tío. No tiene sentido, tío. Estoy cargando dos células como otras dos células. No tiene sentido. No tiene sentido. La energía no se crea y se destruye. O sea, no puedo cargar dos células como otras dos células. Entonces, esta máquina de aquí no nos vale para nada, tío. Esta máquina no vale para absolutamente nada. Vete, bobo. Bueno, a ver. Voy a reconstruir lo de las células y me voy ya, ¿vale? Que estoy perdiendo mucho tiempo, tío. Estoy haciendo el mongolo. Aquí he quedado P, ¿no? Está todo guapo, tío. ¿A qué me explica por qué la energía no me sube? Tengo. Vale. ¿Qué me está consumiendo tanta energía aquí en la base, tío? ¿Qué me está consumiendo tanta energía? ¿Es la depuradora? ¿Y puedo apagarla? Bueno. Bueno, vámonos, chicos. Da igual, vámonos. Ok, ¿qué llevo encima? Vale, todo lo necesito. Ok, vámonos. ¿La proyección? No, eso forma parte del decorado del objeto, vamos. De la construcción esa. A dormir. Que no quiero navegar de noche, lo siento. No me gusta la noche. Un reactor nuclear y el objeto de energía para siempre. Pues no estaría mal. A la vuelta lo vemos. Vale. ¿Qué bonito, eh? ¿Qué bonito, eh? ¿Sabéis si se puede ocultar el HUD del juego? ¿Qué bonito, tío? Qué bonito es este videojuego, eh? Madre mía, tío. Y mira que tengo super visto este paisaje, pero me resulta tan bonito y tan bien hecho. ¿Sabes? Me resulta tan bonito y tan bien hecho. Mira cómo se mueven esas algas, tío. Qué pasada. Bueno, vámonos. Vamos a jugar. Vaya. El color de mis ojos es color mierda, loco. Lo puede poner... Lo puede poner en el Cyclops. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Lo probamos. Gente, y a 1300 metros puedo conseguir... La gema azul esa. ¿Me he desviado? No veo la señal del níquel. Hasta allí. Está tan cerca del final ya. ¿Estoy cerca del final? ¿Me pasó el juego hoy? ¿Me pasó el juego hoy? Qué bonito, tío, la verdad. Qué juegaso, ¿eh? Qué bien hecho está este juego. Me cago en la puta madre que me parió. Y después de este, ¿sabéis lo que se viene, no? Efectivamente. Minecraft. ¡Eh, un respiradero! Nada, no, paso. Te faltan tablillas moradas y naranjas. ¿Y dónde consigo eso, loco? ¿Dónde consigo eso, bebé? Un momento. Traguito, ¿no? ¡Olé! Mira el Leviathan allí. Chico, comprarte un amigo, ¿sabes? Muy grande, ¿eh? En verdad, Leviathan es bastante grande, ¿eh? Lo que tiene un momento... Tiene unos movimientos muy... ¿Qué pasa? Erráticos. ¿Por dónde era? Vaya. Qué bonita la música, ¿eh? Espérate, vamos a guardar la partida, chavales. ¿Pero tengo que bajar por ahí? ¿Puedo dejar la nave aquí? ¿Puedo dejarla aquí, verdad? Meterme por ahí es imposible. Escúchame, voy a dejar aquí la nave, tío. Con paciencia, una polla. Me he quedado ahí clavado. Me he equivocado. ¿Cómo puedo reducir el consumo mientras estoy fuera? Todo esto, ¿no? Vale. Se viene 1300 metros. ¿Estáis preparados? Bueno, si no lo estáis, me suda la polla. Voy para abajo. Se viene el final más épico, ¿eh? La tablilla naranja se encuentra en una base antigua. Bueno. Pero... Pregunta. ¿Necesito la tablilla naranja ahora? Chico, ¿qué haces...? ¿Cómo he llegado hasta aquí tan rápido? ¡Ay, mira el cráneo! ¡Qué guapo! ¿Puedo escanear ese cráneo? ¡Qué guapo! Restos esqueléticos. ¿Qué haces? Luego lo leo, ¿vale? Que hay un señor aquí que no me gusta nada. ¡Qué rápido va ahora, ¿no? Va todo follado. Un píxel de historia. ¡Que estoy yendo ya! Toma. Y polla. Se quita en medio, coño. Gente, ¿voy por buen camino? Un píxel. ¿Voy por buen camino? Sí. Voy por buen camino. Un momento. Fallecida. Fósil gigantesco. Los restos fosilizados de un superdepredador extinto. Su gran tamaño le habría impedido entrar en un espacio tan pequeño, lo que sugiere que la geografía del planeta ha cambiado a lo largo del tiempo. La auténtica cúspide de los depredadores. Antigüedad datada en aproximadamente 3 millones de años. Las mediciones de la caja torácica sugieren que la criatura poseía una estructura similar a una anguila. Los cálculos sugieren que esto es solo el tercio frontal del espécimen. Los restos alojan ahora un vibrante microcosmos de vida. Nota. Hay una serie de precisas hendiduras angulares en la caja torácica, lo que sugiere que alguien ha tomado muestras del espécimen anteriormente. ¡Hostias! ¡Qué caída! Eh... Momento, 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 momento. Yo no puedo bajar ahí. ¿Cómo subo? Hermano, me hace falta el gancho, tío. Gente, me hace falta el gancho. Os lo dije, necesito el gancho. Os lo dije, necesito el gancho, loco. Y vosotros que no, que no, que tírate, no sé qué. ¡Ay, mis muertos pisaos! Espérate, ¿me las puedo apañar sin el gancho? Espérate, igual hay superficie, eh. Igual hay superficie, callaos, callaos. Y el gancho es para pusis, loco. Vale, a ver. Me suda la polla el gancho. Me suda los cojones el gancho. Me suda los cojones el gancho. Me suda los cojones. Para adelante, vámonos. Hostia, está todo guapo, eh. ¿Qué es eso? Esto es oro, creo. Sí. ¿Yo he estado aquí antes? Yo he estado aquí antes, ¿verdad? Restos óseos de leviatán. Esqueleto de dragón marino. Una estructura esquelética casi intacta perteneciente a un depredador de clase leviatán. Transmotismo craneal. Hay indicios claros de un gran traumatismo en la cabeza. El daño es tan severo que seguramente fue la causa de la muerte y debió ocurrir en algún lugar cercano. El daño coincide con una colisión a gran velocidad contra un objeto sólido. Ah, este fue el que reventó contra la estructura, ¿no? De los alienígenas. Edad. Algo en el entorno ha ayudado a conservar estos restos, pero la degradación del calcio sugiere que el momento de la muerte fue alrededor de hace mil años. El crecimiento óseo sugiere que las criaturas estaban en su fase de puesta de huevos. Ese es el que chocó. ¡Mira qué bonito para allá! ¡Más para allá! ¡Mira qué bonito eso para allá, loco! ¡Más para allá! ¿Eres inmortal tú o qué? ¡Mira qué bonito esto, ¿no? ¡Mira qué bonito esto, chavales! ¿Hay suelo aquí? ¡Hay suelo, hay suelo, hay suelo! ¿Qué es este árbol, tío? Árbol gigante de la encenada. Un vasto árbol encontrado en una profunda encenada, y el único de su tipo encontrado en el planeta. El árbol está rodeado de rayas que pastan en sus hojas rosadas. Una corteza robusta y de crecimiento rápido cubre la parte exterior del árbol. Organismos minúsculos habitan en las muestras, en las muescas, en la superficie. Huevos de leviatán fantasma. Las ramas del árbol envuelven huevos maduros, pertenecientes a la especie denominada leviatán fantasma. Este árbol parece ser un antiguo lugar de anidación. Los huevos fueron puestos cuando el árbol la joven, y ahora las ramas los protegen. Y crecen con ellos mientras esperan las condiciones adecuadas para abrirse. ¡Y muertos! Huevos de leviatán, tío. Vaya juegazo, ¿eh? Hasta las tengo ya analizadas, ¿verdad? ¡Ay, no las tengo analizadas! Espectra raya. Carne venenosa. Comportamiento de alimentación incomestible. Infectado. No me digas. Un momento. Pensé que podía tocar el dedo de T ese de ahí. Vale, chicos, ¿a dónde voy? Para allá, ¿no? ¿No? Es por aquí. Atrás por el árbol. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Puedo bajar por aquí? Mira. ¿Puedo bajar por allí? Estoy casi a un kilómetro de profundidad. Chicos, ¿dónde está la gema azul? Hostia, ¿qué cambio más repentino? No. Tú no, pesado. Tú no. Que eres muy pesado, loco. Ese tío es muy pesado. Esos son muy pesados. Ay, ¿dónde está la gema azul, chavales? Buenas tardes, paulete. ¿Qué es este bicho, loco? Regalientes, eh. Regalientes, regalientes. Están aquí las gemas. ¿Dónde? 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 Más allá. Es que estoy llegando al límite, eh. O sea, estoy llegando al límite de profundidad. No puedo bajar más. Chicos, no veo gemas, eh. ¿Qué es ese animal? Ahí va. No puedo salir del traje. Igual está aquí, en estos nodos de lava. Vale, yo sigo, eh. Qué pesado, tío. Aquí es imposible bajar más de 1.300 metros, ¿no? Está hecho para que esto sea lo máximo que puedas llegar aquí. ¿Son estos cristales? ¿Son estos cristales? Tienen toda la pinta que son estos cristales. ¡Vamos! Qué pesados son, tío. Qué desagradables. ¿Dónde están? ¿Lo he cogido? ¿Lo estoy cogiendo? ¿Lo estoy cogiendo? No estoy cogiendo, eh. Igual hay que romperlo entero. No he cogido ni uno. No he cogido ni uno. Gente, no estoy cogiendo nada. No estoy cogiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me recoge ninguna. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No me cogía nada. Ahora sí, chicos. Igual algunas tienen probabilidad de drop y otras no. ¿Ves? Ahora no recoge tampoco. Creo que es cuestión de drop, ¿no? Ahí hay uno. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Y hay dos más. De puta madre, chavales. Escucha, que estoy llegando al núcleo de la tierra, ¿o qué? Hombre, me voy a llevar todo lo que pueda. Sí, vamos. ¿Qué ha sido eso? Bueno, el manto, lo que sea, no sé. No sé. Gente, pero no me hagáis spoilers. Vale, hay un dragón por aquí. Que por... Me habéis jodido la emoción. Gracias, joder. Ahora sé que hay un leviatán gigante aquí. ¿Qué le pasa, coño? No creo que hay sanguijuelas pegadas, ¿no? O sí. Eh, ¿cuál es el camino? ¿Qué? quieto vale, ahí no puedo ahí no puedo bajar, ¿no? uy, ¿qué es esto verde? uranita, ¿no? pero uranita tengo un montón aquí no veo ninguna base no ¿no debería haber una base alienígena aquí? un cúmulo de magma endurecido ¿dónde es eso? a ver ¿eh? ah, no Quiero matar peces Para comer No sé por dónde es Una sanguijuela Hija de puta Hostias Ese es el dragón Qué guapo, chaval No, pero tampoco es tan grande Mira que buena con las patitas Qué lindo Está todo guapo, eh Pero, chicos, no veo la... Es el más grande de todos, ¿no? Está todo guapo, tío Ahí, a mi derecha A ver Me quedo quieto, ¿vale? ¿Dónde? Me quedo quieto mirando estos cristales ¿Dónde? Ahí, ¿dónde, tío? ¿Allí? ¿Qué pasa, Cero? Bonito Qué alegría leerte, hombre La montaña Esto Ah, vale Aquí, seguro Seguro, chicos Aquí, no hay nada, ¿eh? Me muero de hambre, tío No sé, tío No sé dónde está Gente, no sé dónde está, ¿eh? Y ya verás tú la risa Para salir de aquí No tengo comida ¿Puedo matar bichos? Que hay unas cuevas Por las que puedo entrar Me estoy muriendo Qué guapo está, tío Allí, quizá No Bueno, las malas Eh, ahí hay algo No, son hongos No, son hongos, creo Chicos, no tengo ni puta idea Esto es un laberinto, ¿eh? Esto es un putísimo laberinto, tío Esto es un putísimo laberinto, tío Se ve fácil Se ve fácil mis cojones Mis cojones se ven fáciles Pero aquí no veo nada Llevo aquí 10 minutos, loco Más Y no veo nada, tío Me estáis mareando Ya verás tú Para salir de aquí No sé ni cómo salir de aquí Es que si puedo alimentarme Vale, me siento tranquilo Pero No veo peces A ver Es que además Pillarles Vale Vale, otro más Vale Vale, estabilizando Estabilizando Pero tengo 50% de energía del traje Chicos No sé No sé dónde está la entrada Yo no sé dónde me estáis mandando Ni sé qué tengo que buscar De verdad que no veo nada, tío No sé qué tengo que buscar, tío Ahí hay como una entrada Pero está muy profundo esto Uh, me caigo, me caigo, me caigo Eso es muy profundo Los laterales del volcán Es que yo no veo nada, tío Pero si todo esto es lateral Todo esto es volcán ¿Sabes? De verdad que no veo nada, tío Te lo prometo No veo nada, tío Se me va a acabar la energía del traje, tío Tío Tío, no puede ser tan complicado Vaya putísima basura, loco No puede ser tan difícil Es que qué puta mierda Me estoy cabreando ya No tengo sanguijuelas, ¿no? Como no sea para allá Nada, tío Yo me largo de aquí No tiene ningún sentido esto ya, tío Bueno, ahora la pregunta es ¿Cómo salgo de aquí? Pírate ¿Por dónde? ¿Por dónde? Esto es un laberinto Qué asco de zona Por Dios ¿Cómo me voy? ¿Por dónde? Qué estrés, chaval No me hace falta el gancho No me está haciendo falta el gancho Lo que quiero es orientarme, tío Si el gancho no me está haciendo falta Lo que me está haciendo falta es orientación ¿Por dónde me voy? ¿Por qué no me voy? No veo No sé, tío Este sitio es un asco, eh Su putísima madre Yo aquí no sé No tengo ni puta idea Tendría que haber puesto una baliza, tío A la próxima pongo una baliza, eh No sé dónde estoy, loco Es culpa mía por no poner una baliza, en verdad ¿Por allí? Hermano, vaya mierda de zona, tú ¿Dónde estoy? Destrói, tío Destrói, tío Es que no veo una abertura en el techo, ¿sabes? No veo una abertura por donde yo pueda ir Gente, estoy a esto De hacer alterno F4 Y desinstalar el juego ¿Cómo esta zona puede estar tan mal hecha, tío? Te lo juro, no sé No lo entiendo Voy a dejar de grabar aquí Espérate Ahora vuelvo ¡Gracias por ver el video!